La Delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación, Mercedes Colombo, ha lamentado la tergiversación que, según ha dicho el alcalde de Chiclana, José María Román, está realizando con el proyecto de áreas de rehabilitación integral integrado en la IT de Cádiz, por el que la Junta invertirá 3,2 millones de euros a la rehabilitación de 332 viviendas de caja de ahorros, fermesa y recreo San Pedro, dentro de los 31,9 millones de euros previstos en toda la provincia. La Delegada Territorial ha explicado que el Ayuntamiento de Chiclana sabe desde el primer momento que el número de viviendas previsto en la orden de delimitación del área es de 332 y no de 500, por lo que era conocer de que no había dinero para ese número que ahora reclaman. Mercedes Colombo ha indicado que si el Ayuntamiento de Chiclana quería que se hubieran instalado ascensores en todos los bloques de viviendas de esta zona, podría haber consensuado con todos los vecinos haber pedido accesibilidad y no conservación de edificios, recordando que son los consistorios los que eligen el tipo de intervención que se ejecuta en las áreas de rehabilitación integral. Toda esta información ya ha sido trasladada por la propia Mercedes Colombo a los vecinos de esta zona en una reunión en la que la Delegada Territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, informó del procedimiento llevado a cabo con claridad y transparencia. La Delegada ha recordado al consistorio chiclanero que han desaprovechado una oportunidad de pedir nuevamente esa instalación de los ascensores, ya que el proyecto para la nueva edición de las áreas de rehabilitación integral que tienen previsto lanzar desde la Junta de Andalucía no incluye ese proyecto, sino el de la rehabilitación de otra zona de Chiclana.